¿Qué es la ingeniería civil química? Soy María Paz Soto, voy el tercer año de Ingeniería Civil Química, de la Universidad del Bio-Bio. Y entré a estudiar Ingeniería porque tiene una sólida formación curricular. Aparte porque me puedo desempeñar en áreas como investigación. Estoy trabajando hace un año en el laboratorio del Centro de Biomateriales y Nanotecnología en un grupo de investigación que surge en la carrera de cinco alumnos en donde estamos investigando sobre la enano celulosa. El Departamento de Ingeniería de Madera y la Escuela de Ingeniería Civil Química nos ha apoyado fuertemente en el financiamiento cuando tenemos que participar en congreso. La universidad ha sido súper importante porque me ha permitido dar a conocer lo que estamos haciendo aquí en la Universidad del Bio-Bio con estudiantes de pregrado. Más que un estudiante, yo soy UVB. 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 Más que un estudiante, yo soy UVB.